Aquí se ha constatado, como en todos los simulacros hechos desde 1994 que nació el método Arcon, que el nivel de eficacia del método Arcon no es alto, sino óptimo. En el menor tiempo posible, aquí como pueden observar, una supuesta avalancha de roca de gran envergadura, donde el desplazamiento es altamente dificultoso, en cuestión de segundos, el perro con niveles óptimos de autonomía, motivación, concentración y consecuente rendimiento perceptivo-olfativo, nos ha indicado una persona que estaba totalmente hermetizada, totalmente sepultada, mimetizada de forma exterior, en cuestión de segundos. Esto es totalmente imprescindible para llevar a efecto el salvamento de personas vivas sepultadas, este primer eslabón, para detectarlo. Y el método Arcon, galardonado por la ONU en infinidad de situaciones, infinidad de instituciones, ha demostrado, se ha constatado continuamente, que es el medio más efectivo, no solamente utilizando herramientas, instrumentos naturales, sino también electrónicos, artificiales, para detectar, localizar personas con vidas sepultadas, no solamente en exterior, sino también en espacios confinados, sin ninguna visibilidad. En caso de un desastre natural y demás, deben existir equipos caninos, pero equipos caninos que se constate y que se verifique con rigurosidad y exigencia, que son altamente eficaces, para tener la certeza de que una vez han batido un edificio, no han dejado atrás ninguna persona con vidas sepultadas. Ese es el primer eslabón. Después es también imprescindible realizar la extracción de esa persona y, lógicamente, la asistencia sanitaria. Pero, si el medio de detección es deficiente o no existe para detectar personas con vidas sepultadas, las personas, aún con vidas sepultadas, no audible ni visible, están condenadas, lógicamente y lamentablemente, a fallecer. Hoy culmina el seminario, es un seminario de perfeccionamiento, donde, tanto respecto a ese dolor en el caso de personas fallecidas, como aquí, con personas con vidas sepultadas, directamente se ha llegado a unos niveles bastante altos, a pesar del escaso tiempo. Pero hay que tener en cuenta que el método ARCON, para conocer su dinámica, se requiere una media de 1.500 horas lectivas teórico-prásticas. A partir de aquí va a existir un proyecto en Ecuador, de tres años, con un mes, pero ya de perfeccionamiento continuo, no como se ha realizado antes en este y otros países, siempre partiendo de cero, debido a que se cambiaba el alumnado. No, en este caso habrá un alumnado permanente, para que al final quede un equipo de guías de máximo nivel e instructores homologados del método ARCON en el país, para que además se cuente con un contingente operativo de máxima efectividad demostrable, que localicen in situ, a tiempo, las personas con vidas sepultadas, en caso de que haya un desastre natural o antrópico. Antrópico también, quizás por una explosión provocada, o una explosión accidental, por un fallo estructural, por un corrimiento de tierra, por cualquier tipo de causa, o un movimiento sísmico, propiamente dicho, que no olvidemos que Ecuador se encuentra en lo que se llama el cinturón circunpacífico o anillo de fuego, que es el área de mayor riesgo sísmico del planeta, desgraciadamente. Y concretamente, la provincia de Manaví, en la costa, tiene un riesgo muy alto. De ahí la importancia, y así ocurrirá. Va a existir este contingente, ya autónomo, en este país, para tener el máximo potencial real en lo que es la detección de personas vivas, sepultadas y otras áreas. Hay que estar preparado porque, desgraciadamente, yo digo, los desastres no avisan ni esperan. Y lo único que podemos, al ser inevitable, hacer nosotros, es estar totalmente preparados. Y para estar preparados, no pueden aquí funcionar, aceptarse, tolerarse las medias tintas. Hay que ir por las máximas cotas posibles, lógicamente. Verificar lo que existe y actuar con lo más posible, porque, señores, se trata de vidas humanas, que es lo más importante. Es la motivación, lo realizo todas las actividades aquí, como se dan, de forma humanitaria, porque la única motivación mía es de los servicios de emergencia que se han encontrado de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cruz Roja, Cuerpos de Bomberos, en este seminario. La motivación común, única y exclusiva, es incrementar al máximo posible el salvamento de vidas humanas en caso de desastres naturales o antrópicos provocados por el hombre. Pero lo realmente importante, o sea, para mí, es este primer enlabón para que se cree este contingente, el COMAE, contingente método operativo de Ecuador. Muchas gracias.